El defensor del pueblo señaló que en coordinación con otras instituciones harán seguimiento para que el decreto emitido por el presidente que beneficiará a 2.700 privados de libertad con el indulto, llegue a todos los recintos penitenciarios del país. La primera fase va a ser con defensa pública, para la socialización en todos los centros penitenciarios, esto tiene que llegar a todos los municipios, a todas las carceletas. Lo que se va a ponderar es que a través de las jornadas de descongestión judicial se puedan canalizar los casos que vayan a procedimientos abreviados y en otros casos se desista de alguna impugnación para obtener la ejecutoria. Tesanos aclaró que esta medida es un paliativo y no va a deshacinar las cárceles en el país. Esta medida no va a deshacinar las cárceles, simplemente evita, contiene que las cifras se disparen. En 2012 a 2015 se pudo contener la cifra de 13.600 personas privadas de libertad. Es una medida paliativa, no es estructural, pero es muy necesaria y necesita el concurso interinstitucional. Con respecto a la situación actual de las cárceles y las constantes denuncias de extorsión, privilegios y otras irregularidades, el defensor del pueblo señaló que como institución están trabajando propuestas. Tiene que evitarse todo tipo de cobros al interior, es necesario trabajar en el proyecto de nueva ley de ejecución penal que lo ha estado avanzando justicia, así como la nueva ley del régimen penitenciario que ha adelantado el Ministerio de Gobierno. Se ha formulado que la policía solo esté a cargo de la seguridad al exterior del recinto y a cargo esté un personal civil que idealmente debería ser el Ministerio de Justicia por el enfoque de justicia y derechos humanos que le da a la temática.